La Cruz Roja Mexicana es una institución con fines humanitarios, como el de ofrecer servicios prehospitalarios, consultas médicas o campañas de prevención de distintos temas a personas que requieren una asesoría. Una institución que trabaja sin fines de lucro, pues los servicios que ofrece son sin ningún costo y se sostiene únicamente de los donativos de la ciudadanía. Esta institución es conocida a nivel nacional, por lo que es importante conocer las zonas donde la Cruz Roja de la Delegación Aguascalientes opera. Nuestra zona de acción, por decir algo, es básicamente en la zona norte, que sería del centro hacia el sur y hacia el poniente. Colonias como la del Valle, la Soledad, la España y hacia el sur damos cobertura prácticamente hasta lo que lo conocemos como el alteño. Hasta allá damos cobertura. Hacia el oriente damos cobertura a veces hasta el Morelos. Pero eso no implica que nosotros no tengamos la posibilidad de acudir a cualquier parte del municipio, inclusive a cualquier parte del estado. Es esencial conocer cuáles son los sectores que pueden recibir atención de la Cruz Roja, pues puede ser una opción viable en caso de un llamado de emergencia. Y es por eso que existe un modelo de comunicación que une a las instituciones médicas para la respuesta rápida de paramédicos. El CRUM, que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas, tiene por sectores el municipio para que la respuesta sea más rápida. De cuenta que el CRUM pide una ambulancia y ahora al 911 le piden una ambulancia y manda a la que está más próxima. Como le digo, entre comillas, la ciudad se divide en sectores. Parte del oriente y nororiente lo cubren los servicios municipales de atención prehospitalaria. Y parte del poniente y norte lo cubre el Instituto de Salud con sus unidades. Así está dividido más o menos. En caso de atención a un paciente que pertenece a un seguro en particular. Lamentablemente las instituciones del servicio público médico no tienen ambulancias de urgencia. Lo que hacemos, como le digo, no necesariamente se limita a esa zona la atención de nosotros. Nosotros acudimos a cualquier parte del municipio, inclusive a cualquier parte del estado. A veces hasta salimos del estado porque hemos cubierto servicios en la 70 Oriente, que es por allá por Ojuelos. En la 70 Poniente, que es más para allá de Calvillo, hemos salido más para allá de Calvillo. Al norte, inclusive hemos ido a Cocío. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, Cindy García Hurtado.